Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, ya vamos en el día viernes de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El título que estamos viendo es Señor edifica tu casa y mi casa. De esta serie llamada entonces vendrá el fin. Volumen 4 Señor revelame tu gloria. Autor Miguel Ma. Semana 4 día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el evangelio de Juan capítulo 17 versículos 11 versículos 20 al 23 y el versículo que vamos a orar todos juntos está en el evangelio de Juan capítulo 17 verso 22. Vamos juntos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Señor Jesús la gloria la gloria amén la gloria que me distes yo les he dado dice el Señor para que sean para que sean uno así como nosotros somos uno. Te alabamos Señor en este día gracias por esta gloria maravillosa que tú nos has dado. Esta gloria es para que seamos uno así como el Padre el Hijo y el Espíritu también son uno. Tomamos este versículo para hacerlo real a nuestro vivir. Somos uno junto a todos los hermanos, junto a la familia, junto al matrimonio porque esta es su palabra dada hoy para nosotros. Creemos y recibimos. Amén. Hoy presentamos la importancia de la unidad. Ya hemos visto que Dios desea edificar primeramente nuestra casa para que después edifiquemos la suya. Sin embargo para que eso ocurra necesitamos de la obra de Cristo que derriba toda pared intermedia de enemistad entre nosotros. Otro aspecto que nos ayuda en la edificación de nuestra casa también es descrito en la carta a los Efesios. leamos juntos y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaba ahí lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois no solo con ciudadanos extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Señor Jesús. Efesios capítulo 2 versos 17 al 22 Si enfrento problemas en mi familia, debo ir al Padre en oración. En ese momento descubro que mi cónyuge y yo vamos al mismo Padre y tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. Entonces veo que no hay motivos para pelear entre nosotros, puesto que mi cónyuge, mis hijos y yo tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. Y estamos en ese mismo Espíritu. Toda fricción entonces se disipa. Cuando nos disponemos a servir al Señor, se solucionan muchos problemas. Por ejemplo, si necesitamos llevarle el Evangelio a alguien, debemos ejercitar nuestro Espíritu para ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Lo mismo ocurre con relación a nuestro cónyuge. De esa manera ambos somos forzados a entrar en el Espíritu y entonces tenemos acceso al mismo Padre. El resultado es que los desacuerdos entre nosotros se solucionan. Aquí está el secreto. Usted permite que Dios edifique su casa y así Él fomenta la unanimidad. Es por eso que Dios considera muy importante que estemos de acuerdo. En Juan capítulo 17 está registrada la oración que el Señor hizo al Padre poco antes de ser apresado. Esa es una oración muy íntima entre Él y el Padre, que nos muestra la comunión del Dios triuno y que fue registrada para que nosotros la conozcamos. Debemos valorar esa oración, pues el Señor permitió que entráramos en su intimidad con el Padre, revelándonos lo que había en su corazón. Veamos lo que el Señor dice al Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan capítulo 17, verso 11 y verso 20 al 22. Señor Jesús, amados hermanos, queridas hermanas y auditores, estas palabras están dirigidas a nuestra casa y al vivir de la iglesia. La unidad mencionada que hay en el Padre es una unidad en la vida divina, en la cual todos estamos incluidos. El Señor continúa, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aleluya, Juan capítulo 17, verso 23. Aquí tenemos algo impactante, el Señor ora para que seamos uno. Pero ponga atención a la expresión que viene seguidamente, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esto es el Evangelio. Nuestra unidad es el poder del Evangelio. Cuando salimos para llevar la palabra o para apacentar a las personas y estamos en esa unidad, nuestra salida tendrá éxito. La oración dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esto nos muestra que en este mundo muchos no creen en el Señor porque nosotros no tenemos tal unidad. Vea cuán importante es nuestra unidad. Alabamos al Señor porque en los últimos años, Él nos ha introducido en una unidad especial. La unidad del Dios triuno, Señor Jesús. Además, en su oración, el Señor nos dice, La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad ocurre en la gloria de Dios. En el mundo hay diferentes tipos de unidad. Uno de los peores tipos de unidad es el de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? A pesar de declararse Naciones Unidas, allí no hay ninguna unidad. Incluso mientras debaten educadamente, están luchando, saboteándose entre ellos mismos. Esa es la unidad del hombre. Una unidad un poco mejor es la que ocurre en las barras de los clubes de fútbol. Aunque un equipo sea malo, sus hinchas dicen que es bueno, no hay discordia. Pero aunque los hinchas sean del mismo equipo, pueden no ser del mismo partido político. Por eso, al final, terminarán enfrentándose. Esa es la unidad del mundo. Pero nosotros, ¿qué tipo de unidad tenemos? ¿Qué tipo de unidad podemos vivir en nuestra casa? Al leer Juan 17, vemos que nuestro patrón de unidad es el más elevado del universo. Porque es la verdadera unidad del Dios triuno. No obstante, si comparamos este patrón con nuestra experiencia, vemos que todavía falta unidad entre nosotros. ¿Cómo alcanzaremos este patrón tan elevado? Si permitimos que Dios trabaje en nosotros, ciertamente lo alcanzaremos. Dejemos, entonces, trabajar al Dios triuno en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa palabra tuvimos hoy! Que todos podamos tener tal unidad en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. ¡Señor Jesús! Mañana continuaremos con este maravilloso mensaje. Pregunta para hoy, ¿cuál es la importancia de la unidad? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y lleno de grandes bendiciones. Amén. Amén.